Me contagié de hepatitis y ahora estoy encerrado en mi habitación en cuarentena Se escucha como que tengo música con los vecinos o están ensayando o algo así No sé muy bien dónde se escucha pero es como por allá Están como ensayando, hay una boda o no sé qué onda Bueno es sábado en la noche y estoy encerrado en mi casa, en mi habitación Porque hace dos semanas empezó una de las cosas más presentes que voy a tener en mi vida Yo creo porque nunca me había sucedido algo similar y es que me enfermé de hepatitis Ya es tarde, de hecho sábado en la noche son como las diez y media de la noche Pero quería como contar esta historia Igual yo creo que lo voy a dividir como en varias secciones del día Porque pues no me gustaría platicarles todo Déjalo, sino pues mostrarles cómo es que estoy llevando este proceso desde que me enfermé Pero digamos que desde un inicio cuando se me diagnosticó Ojo esto también se los voy a contar O sea les voy a contar desde un principio cuando me enfermé y cómo es que dieron con eso Pero la indicación que me dieron desde un principio fue que los primeros días y semanas Básicamente la primera cuarentena estuviera de alguna manera pues alejado de todo ¿Ok? Se supone que la enfermedad de la hepatitis es un virus que se aloja en tu hígado y en otros lados Podría ser, pero principalmente en el hígado Y al ser un virus pues es algo que puedas contagiar O sea la hepatitis es contagiosa Y depende de la gravedad de la situación Pues obviamente puedes contagiar a otras personas No sé, me recuerdo mucho la etapa del COVID Pero a un grado más alarmante Porque en mi caso por ejemplo el COVID No lo viví tan presente cuando inició la pandemia ¿Por qué no me enfermé al principio? Ahorita que estamos ya pos pandemia Y tengo esta situación y que te digan que eres contagioso Pues sí es pesado ¿Saben? O sea recibir esa noticia Y ahora sí les voy a contar cómo fue que me contagié de hepatitis Pues ya es domingo por acá Ya amaneció Allí ya los grabé porque como que mis vecinos tenían fiesta o no sé Creo que alcanzaron Y se escuchaba después bien fuerte Estuvo ya fuerte la situación Parece ser que se divirtieron mucho Pero yo sinceramente dije no voy a poder grabar ahorita Entonces lo dejé Déjenme los pongo un poquito por acá Voy a estar en contraluz un poco Porque pues no tengo dónde colocarlos Estaba sucia la lente de la cámara A ver, ahora sí les voy a explicar Qué fue lo que sucedió conmigo Y cómo fue que me contagió de hepatitis Bueno, todo empezó un fin de semana Para ser específico un viernes ya en la tarde-noche Pues yo me sentía bien Realmente nunca había tenido como síntomas o algo relacionado a que me fuera a enfermar de golpe Porque todo estaba bien No me sentía mal Ese día me acuerdo que sí me sentía cansado Pero yo lo relacionaba porque una noche anterior dormí ya muy tarde Entonces yo dije pues tengo sueño, ¿no? Ya era tarde, viernes en la noche Yo dije pues ya me voy a ir a acostar Tengo sueño, voy a descansar Amigos, me levanto con síntomas Son muy relacionados a cuando te vas a enfermar de gripe o de la garganta Cuando te va a dar infección Y yo ya lo he vivido, digo Me he enfermado muchas veces de la garganta y de la gripe Pero aquí está lo raro Porque yo no sentía dolor en mi garganta O que mi angina estuviera inflamada o algo por el estilo La verdad es que no, no sentía esos síntomas Pero sí tenía dolor de cuerpo O sea, tenía como cuerpo cortado Mucha fatiga, mucho sueño Estaba demasiado mareado Y tenía temperatura, tenía fiebre Yo lo que hice en ese momento fue tomarme un paracetamol Como para calmar los síntomas Y pues sí me funcionó O sea, me ayudó a la fiebre Y un poquito en el cuerpo cortado y así Pero yo me seguía sintiendo mal No sé, algo extraño Yo sentía, no, o sea Si me voy a enfermar o no me voy a enfermar Porque no sentía dolor en mi garganta Para esto ya era sábado Y comúnmente aquí en México el sistema de salud Para que te atiendan Hay dos opciones Una, que vayas a un médico particular Que comúnmente lo encuentras en cadenas de farmacias Acá hay una cadena que se llama Similares Hay otro que se llama Farmacias Guadalajara, etcétera Pero es muy raro que haya ese servicio los fines de semana En este caso sábado O la otra es que fuera a emergencias Al seguro Y pues yo sentía que no O sea, que la iba a pasar fatal Porque de aquí a que te atiendan Imagínate, miles y miles de escenas de personas Van todos los días Entonces yo dije, no sé Pero afortunadamente el sábado Sí pude encontrar Para mi mala suerte Yo sé que en cada trabajo Hay personas que son muy brillantes Otras excepcionales Otras no tanto Y otras de plano no Y eso ocurre pues en medicina Lamentablemente en ese momento El doctor cuando me revisó Me dijo Ah, es que tienes infección de riñones Porque sí sentía un dolor en la parte de aquí Cuando me tocó Y me hizo así fuerte Y yo dije Uy, me duele Y dijo No, sí, son los riñones Es infección del riñón Y ya el doctor me manda tratamiento Para pues infección de riñones De vías urinarias Me manda antibiótico Pero algo en mí decía No O sea, no puede ser posible Que tengan tantos síntomas Y esto sea de riñones No lo sé Como que algo me decía que no Yo inicié mi tratamiento Lo tomé Pero yo le dije a mi mamá Como que algo me dice Que no son Que no es infección de riñones O sea, todos estos síntomas No me parecen normales Llega domingo Al día siguiente Y yo me seguía sintiendo mal Tenía dolor Fiebre Los mismos síntomas Lamentablemente Los domingos Aquí sí de plano Para este servicio De médicos particulares Pues los domingos No trabajan Entonces me tuve que aguantar Todo el domingo Con los síntomas Horrible Y al día siguiente Yo le dije a mi mamá Sabes qué Voy a tener que ir Con otro doctor Que ya había escuchado Que es muy bueno Mucha gente Le tiene Confianza Aparte de que brinda Otros servicios No únicamente de consulta Sino también Brinda servicios De laboratorio Muestras de sangre Te hace ultrasonidos Etcétera Entonces yo dije algo O sea, me tienen que revisar Más allá de una consulta normal Entonces fui Me revisó el doctor Ya para este momento Yo tenía otros síntomas Que mi orina Estaba de otro color Muy oscuro O sea, era un color como café Tindando como a negro Casi Yo me espanté Porque yo dije O sea, ya ven que hay Algunos medicamentos Que hacen que tu orina Cambie de color ¿No? Como que se pinta Entonces yo dije Podría ser eso Pero no sé Algo me decía que no Yo llegué a pensar Que era sangre Y aparte Pues Cuando haces tus cositas O sea Tus desechos De la parte de atrás Salía de un color gris Arcilla Así como si fuera Barro gris Y dije ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Eso se lo comenté Ya fui al doctor Al otro doctor Me revisó de pies a cabeza A diferencia del otro doctor Literalmente me tocó Todo Se dio cuenta Que me dolía La parte baja No, la parte alta De mi espalda Así como Entre las primeras costillas De acá arriba Me dijo Oye, no te has dado cuenta Pero estás Totalmente amarillo Yo Ni en cuenta Me dijo Tus ojos Me dijo ¿Sabes qué? Necesito que mañana Urgentemente vengas A hacerte unas pruebas De sangre Y un ultrasonido Abdominal Vamos a explorar Y descartar Y ver qué es lo que tienes Porque yo tengo sospecha De que pueda ser Hepatitis O algo relacionado Con el hígado Cuando me dijo eso Amigos Realmente yo me espanté Mucho Porque nunca me había Enfermado de esto Y nunca había Vivido una situación Relacionada A una enfermedad De cualquier tipo O sea, sí Que me enfermaba De la garganta Y así Pero más allá de eso Tener otra cosa Bueno, al día siguiente Me levanto Como pude Yo mal Mareado Yo seguía con los mismos síntomas Ya para este momento Había vomitado Ese mismo lunes En la tarde Después que fui a consulta Náuseas No podía comer Nada, amigos Todo Todo me daba asco En ese momento El doctor me iba a explicar Ah, pues Tus riñones Están bien Tu vaso Tu vesícula biliar No tienes tumores No hay piedras No hay lodo biliar Como le conocen Pero sí salía algo En el hígado Que salía como una especie De capita Como si estuviera Engrosada ¿Saben? Y tenía un crecimiento De unos cuantos milímetros Entonces Me dijo Bueno Hay sospecha de esto Todo lo demás Salí perfecto, amigos Al menos Eso me tranquilizó Y yo dije Bueno, no hay piedras En el riñón No hay piedras En la vesícula No hay tumores No hay nada raro En mis órganos Más que mi hígado Salió un poquito extraño Me sacó sangre Y también Llevé muestra De mi orina Y bueno Me hicieron pruebas De sangre De todo O sea Ni siquiera sé Cómo se llaman Esas pruebas Pero me las hicieron Al día siguiente Al día siguiente Me tenía que presentar Porque me iban a dar Mis pruebas De laboratorio Bueno Paso a consulta El doctor Toma mis estudios Lo empieza a analizar Y pues Cuando me dijo ¿Sabes qué? Sí es hepatitis Amigos Yo pensé Lo peor Porque Yo creo que esto Nos ocurre a muchos Pero las personas Cuando nos dan Un diagnóstico Y empezamos a investigar En internet Pues comúnmente No nos salen Cosas tan bonitas No salen cosas peores De lo que puede ocurrir Cuando te enfermas De esa cosa ¿No? De lo que sea En mi caso Pues la hepatitis Es un virus Que ataca Principalmente El hígado Y no hay cura Para eso Básicamente Tu sistema inmunológico Tiene que atacar El virus Y eliminarlo Yo sé Que hay diferentes Tipos de hepatitis Entre más alejado Del abecedario Esté Peor Es la situación Ya después Me cuestionó El doctor ¿Has consumido Algo que creas Que puedas Haberte contagiado De algún lado? Y aquí es donde Entra la parte De cómo es que creo Que me contagié De la hepatitis Sinceramente Debo de confesar Que mi alimentación No ha sido la mejor En los últimos meses Porque yo empezaba A tener una rutina En la cual Yo desayunaba Casi diario Carnitas Para los que no sepan Las carnitas Acá en México Es un alimento Que es casi común De consumo Que consiste En la carne de puerco Freída En manteca En una cazuela Súper gigante De todos Aquí van a estar viendo Algunas imágenes Y bueno Hacen de Todas las partes Del puerco Evidentemente Hay partes Del puerco Que podrían Contener todavía Heces del puerco Y pues eso También se come La famosa Tripa del puerco Pues también Se consume Claro que la posibilidad De contraer Una enfermedad Al consumir comida De ese tipo Y todavía en la calle Es muy alta Hay casos Como de Cólera Tifoidea Donde la gente Se enferma Y hay casos De hepatitis Según Es muy común Los casos De hepatitis Por ingerir Alimentos contaminados Se hace Comida O agua Pero yo nunca Había vivido Un caso Tan cercano Saben Entonces lo comenté Al doctor Y me dijo Ah Probablemente Pueda ser Eso Bueno El caso es que Me dijo Sabes que Reposo total Cuarentena total Porque la hepatitis Es contagiosa Y me mandó Medicamentos Unos medicamentos Que los tengo por aquí Como les dije La enfermedad De la hepatitis No hay un tratamiento Porque no hay Una cura Como tal Tu propio organismo Tiene que combatir El virus Si llega un momento De los Después de tantos meses Y todavía sigues Con problemas Con los síntomas Etcétera Ya se vuelve Una hepatitis crónica Y ahí si tienes Que tratarlo Con medicamentos Especiales Pero bueno Creo que Como me he sentido En todo en este tiempo Ya estoy mucho mejor Y creo que Vamos por buen camino Estos medicamentos Suponen que Controla Los síntomas En lo que Tu cuerpo Sigue combatiendo El virus Por dentro Debo de confesar Que ya que han pasado Casi 20 días Desde que Me sentí mal He mejorado Bastante Los síntomas Que se me quitaron Fue el cuerpo cortado Dolor de cabeza La fatiga No tenía ánimos De nada Algo que también Quería que se me quitara Ya porque no lo soportaba Era el tema De las náuseas Porque ya había Vomitado una vez Y yo no quería estar vomitando Detesto vomitar Me regresó el apetito Y después Todavía conservo ahorita Un poquito El tema De la hinchazón Porque les recuerdo Que como que se inflama El hígado También esto También esto les estoy contando Porque ha sido Un espacio Tan grande Que me he tomado Por eso no he grabado Videos Incluso voy atrasado En cosas personales Y profesionales De mi vida diaria Y que he tenido Que ir Ahí Al paso Tratando de alcanzar Todo Para que no se me junte Tiempos Muy complicados Amigos Todo este tiempo Que estuve así La verdad es que Me hizo reflexionar Mucho De lo que Puede ser tu vida Tan fugaz Tan corta Que a veces Uno no puede llegar A dimensionar En un par de segundos Ya no puedes estar aquí Y eso lo vemos Muchas veces En las noticias Cuando nos enteramos De que Personas malas Le quitan la vida A otras personas Todo pasa en cuestión De segundos No No alcanzas A dimensionar Esa situación Hasta que vives Algo similar Como una enfermedad Mis síntomas Se presentaron De un día para otro Y si yo No hubiera Ido a ver otro doctor A tener una segunda opinión Yo creo que Esto hubiera empeorado Mi diagnóstico Se hizo en cuestión De tres días Pues se trató Lo más rápido posible Para que esto No avanzara Y yo todavía sigo Con el dedo En el renglón Ahorita Han pasado únicamente Veinte días Pero esto se supone Que se quita De tu organismo En meses Y yo tengo que seguir Una dieta estricta Literalmente Donde no puedo Consumir ciertos alimentos Porque mi hígado Podría estar Trabajando de más Entonces tengo que Hacer que mi hígado Trabaje lo menos posible Para que le ayude A que mi sistema Inmunológico Lo ataque solo Saben Porque tampoco Hay cura para esto Afortunadamente Me tocó Enfermarme Contagiarme De las hepatitis Menos peligrosas Pero aún así Sigue siendo peligrosa No saben Cómo Estoy valorando Ahorita Esta segunda oportunidad Voy a seguir Luchando Cuidándome Y dejarles Esta pequeña reflexión Tal vez alguien Ayude De dos puntos de vista Uno Si nunca te has Enfermado De algo así Obviamente Nadie desea Enfermarse De algo así Por favor Cuídate Cambia Trata de cambiar Tus hábitos No caigas En la rutina Entonces Trata de cuidar Tu alimentación Lo que consumes Como dice Por ahí Una frase De un comercial Todo con medida Y si es cierto Para el segundo Punto de vista Si tú estás pasando Por algo así Te mando Un fuerte abrazo Psicológico Y las mejores De las vibras Para que puedas Pasar Estas situaciones Que a nadie Se les desea Yo no soy Ni siquiera Mi peor enemigo Porque vivirla Es horrible Espero no haya Secuelas De esta situación Y bueno Aquí está mi historia El por qué también Me he ausentado Y de cómo Me contagie De hepatitis Gracias por verme Nos vemos Chao Bye Un saludo ¡Gracias!